Gracias. 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 Meu seren datum, Dr. Bara Bado is there in the que? Uh, oh, 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 oh. Okay. Thank you. Bado Cancel, all you have a question? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paraphrasing is when you lift para or a sentence or one portion from other's article and you claim it as yours and you type it or you put it in your paper. Paraphrasing is you know something on the basis of that someone else's word you write in your own words and even then you have to give credit. That is also acceptance. If you may not feel like citing big 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 paragraphs in that case you can write it in your own words and then you have to give credit. And so this is and this is again some MLA format and other formats. So I think now you are ready to write your research paper and you can start writing. So this is what basically I intended to talk. If there is anything we can discuss, I can take your questions. Thanks. Thanks. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 2 3 4 4 4 5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 con nosotros. Así que el punto de vista está creciendo en la dirección del mundo como el mundo, por ejemplo, no, 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 no. Además, el nacimiento de la universidad es un estudio de la Universidad de São Paulo. que no hay conocida por la universidad como este isle. Porque la universidad de la Universidad de Madrid les imprev, que ha ido haciendo un estudio de la Universidad de Salvador. Que ha estado predicando en Teours de la Universidad de Outsarba, que ha estado dedicando a tener un estudio de la Universidad de América. Pero no es eso la vida. Sin embargo, ustedes saben que es algo más importante. en los datos, como se gente se encuentra en el sitio, que es un producto, que se estén pensando en qué se encuentra, qué se encuentra en el botón, qué se encuentra en laseras de y ... ... las gracias Ya se ha escrito, lo que estamos viendo es el libro de la Liga cual es el libro de la Liga. Esto se ha escrito con ese libro para después de que este libro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo? i hay un buscar en las formas de evaluación. y por lo que nos encontramos, en la parte de la gente, que nos encontramos con una buena pregunta de la gente, como la gente se ha creado. Pero, como hemos hecho en la parte de la gente, hay que hacerle el tema de la gente, y hay que hacerle el tema de la gente, que es como la gente, ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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